En el pleno del Consejo Municipal tenemos al director de aseo quien ha asistido y está escuchando algunas problemáticas que tienen los concejales en su corregimiento y consideramos que es importante que él conozca aquellas situaciones para poder con su equipo de trabajo tanto de la autoridad de aseo como los equipos de trabajo de la Junta Comunal respondan pues a esa recolección de vida que necesitan cada uno de nuestros sectores y cada uno de nuestros corregimientos para mantener un distrito capital totalmente limpio. En el Corregimiento de Pueblo Nuevo estamos solicitando pues que nuestros parques tengan una recolección de basura más continua para así tengan la oportunidad. Todos los residentes de hacerse partícipes de esas actividades que hacemos culturales en nuestros parques y ello pues sea para beneficio de todos. Igualmente le estamos solicitando el apoyo pues de que existan más operativos, más comunados tanto el equipo de trabajo de la Junta Comunal y la autoridad de SEO para que exista un corregimiento totalmente limpio. Nuestro equipo de trabajo de la Junta Comunal siempre está 24-7 realizando estos operativos de ornato de limpieza en nuestra comunidad sin embargo necesitamos el refuerzo pues de la autoridad de SEO quien el director nos ha manifestado que está anuente a ayudarnos para mantener nuestro corregimiento totalmente limpio. Siempre el llamado a las mismas personas que también mantenga las áreas limpias. Sí, solicitando el apoyo a todos los residentes puede que aporten ese granito de arena y que tiren los desperdicios en las canastas de basura que hay en diferentes puntos del corregimiento. Una ciudad, un corregimiento limpio es lo que merecemos todos los residentes.